Oh Oh hell yeah ¿Y a qué me refiero? Moai se está refiriendo a la Academia Hill No Academia Klee Es una academia típica estadounidense Implementada en Latinoamérica Que nunca va a pasar Porque somos latinos ¿Entienden? Si me ven algún poco De cilantro Porque comí recién Y tengo un poco de comida ¿Ok? Increíble Humildad Son varios capítulos Recuerden que los capítulos de TikTok Deben ser muy extensos Análisis de esta gran serie Esto cumple mucho estereotipo de belleza Porque si estuvieras horrible en TikTok No triunfarás amigo No triunfarás No, 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 no No, 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 no Extremadamente lindo Y sexualizar todo Todo La vuelta de 3, 2, 1 Moai GR Analizando cine tiktokero Especial Halloween Academia Glee Comenzamos con esta típica música Sin copyright No copyright sounds Obviamente es una compilación esto No voy a encontrar No voy a ir a los perfiles De cada uno de estos tiktokers Que no tengo idea de quiénes son Pero bueno Capaz que ellos son más famosos que yo Pero a mí Bueno Yo no lo conozco Todavía no me juzguen No me juzguen No es porque Yo no diga que no conozca a alguien Lo estoy devolvando personalmente No Es porque no lo conozco 1 Versión Brianda de Yanara Versión What? No duró nada? Tengo que borrar toda esa parte del video Para que no le tiraran copyright Increíble Tiktokeros con mucho ego Ey La segunda versión Mejor dicho De Leina Hernández Me presento Yo soy el El Yo soy el El Como la L Loser Desde siempre He sido de las niñas más populares Y este año No será la excepción Soy la porrista azul Hay 4 porristas en la escuela Nada más No alcanza el presupuesto Que ellos tienen la oportunidad De ser populares Y además Y vestidos como ellos Se les planta el culo Porque no todos los días Puedes ir vestidos de porrista ¿Cierto? ¿Qué clase de escuela es esa? No hay disciplina Soy una gran estudiante Este año Seré la número 1 Junto con mi mejor amiga De Ey 69 Uniformes 69 En los comentarios Que ando jornia Ando caliente No En el chat Como si fuéramos streamers Hay que decir dos cosas Que no me cuadran Son porristas E inteligentes No me cuadra Increíble Nosotras estamos listas Para lo que se viene ¿Ustedes están listas? Me dijo ¿Ustedes están listas? ¿Y por qué no incluyan A los hombres? O listes ¿Por qué? A ver Hay un poco de discriminación Acá No son solamente Dos géneros Amigos Si va en la profunda Hora de entrar al salón He tenido amigos Pero jamás en mi vida Tuve un saludo secreto No sé si Porque Yo Era de pocos amigos Era poco social Pero nunca andaba así Como Bugidi bugidi Como Pero nunca andaba así Pero nunca andaba así Amigas forever Y pasó algo inesperado Llegó un nuevo chico Al salón Lo llaman F Y está muy guapo Lo llaman F O sea Lo respetan mucho ¿Entendieron gamers? F Que flojera Que hayan inventado una serie Y que todos los personajes Tengan una sola letra Porque les da flojera Inventar nombres Hola Soy F Hola Soy la Soy Epsilon Me gustaría alegarmelo La cara Oye está loca Están interrumpiendo la clase Y uno quiere estudiar Antes que nada Lo más importante para mí La clase La cara de Tengo que estudiar mierda Tengo que estudiar Está jalada en cocaína Épico De momento No quiero más distracciones Porque se le cae la ropa man Cuando pensé Que no querría más distracciones Llegó él Hay un problema ahí Cuando uno hace una serie Tiene que haber continuidad En la escena No puede ser que Tu tirante esté bajo Y en la siguiente escena Este normal Yo que tú Salgo de TikTok Por no saber hacer cine Así de simple R Otra letra del abecedario R Es como los memes estos Que no entiende nadie R Mi ex novio Mi ex novio del kinder ¿Qué? ¿Una relación en kinder? Yo con suerte En kinder Está una moto Culiana Yo en kinder Estaba jugando con tierra Amigo Vean Le hablo Y no Ella está viendo a D Creo que le gusta Ay no ¿Qué va a pasar con R Y conmigo? Dijo muchas letras Me perdí Está hablando con D Pero mi amiga Ella es L Pero Amor ¿Entendiste algo? B y yo Estamos preparados Ah D y yo Ah Ella es D B y yo Estamos Ah es B No D Oh concha la lora Y obviamente Tenemos que invitar A los chicos guapos Yo le dije a B Que quiero invitar a F Porque me encanta A esa distancia Se escucha lo que están hablando Y a mi me tocó R Ay no Me podían tocar todos Menos R Tú puedes Tú puedes Aparte La manera de entregar el sobre Siempre es súper importante Así que obviamente Lo aparté No entiendo nada O sea le dio un sobre para invitarlo a su ex pareja Las relaciones acá Es un juego prácticamente Porque supuestamente si le cae mal el ex diría Oye no quiero Es mi ex Y si eso fuera su amiga le diría No te metas con tu ex Porque por algo terminaron Y por algo no funcionó Porque es tu ex Me cae muy mal Pero me hago la coqueta Increíble Chica nueva Mira la cámara Se ve increíble No mires a la puta cámara Cuando estás haciendo una puta serie No puedes mirar a cámara Es estúpido Pero bueno Se perdió el hilo Ahora siento que yo soy parte de la serie Un segundo pensé que no habría ¿Qué son esos ejercicios? Son porritas Y los ejercicios son como Estamos haciendo ejercicio Oh Que cansado estoy Wow Increíble Recuerdan a Jay No solamente cambió su físico También se ve que entrenó muchísimo Integrar a alguien al equipo Es volverlo parte de nuestra familia Y adivinen qué Jay dijo que sí Bienvenido al equipo Llegó el día de la fiesta Y escogí Oh Llegó el día de la fiesta muchachos Volverá con su ex R Wow Vean el siguiente Veámoslo ahora No lo voy a correr a otro capítulo Ni siquiera iré a otro capítulo Se trata de conseguir puntos con miradas Puntos con miradas ¿Y para qué esos son esos puntos? No tiene sentido Típico fuckboy Un punto Ok porque fuckboy Wow Fuckboy Hoy me ignora Todo iba normal El baile Normal Solo No hay nadie Mega fiesta No hay nadie más para atrás Solamente yo sola Bailando Increíble Hasta que vi esto B y R Besándose Esto lo tiene que saber D Y claro Yo se lo tenía que contar ¿Qué es eso que tiene B en la mano? ¿Y a dónde va? Esto está demasiado sospechoso Bro Hay una discontinuidad gigante ¿Por qué se está besando con alguien Y de repente le vas a decir al otro Porque se están besando con alguien ¿Qué tienen de relación ellos dos? ¿Por qué a ella le gusta al otro? Pero ahora ella sale corriendo con una carpeta roja Al patio Y la sigo Pero ahora estoy en un sillón Hablando con la otra niña Al otro día ¿Qué pasa? Y B llegó en el momento indicado Y con el cuaderno rojo Que tanto nos intriga Oh por Dios ¿Quieren saber lo que dice? Sí está alrededor del cuaderno Vamos a contarle a todo el mundo Realmente siempre quise hacer esto Muy bien Apoyando la contaminación Estas series cada vez peor Tirando hojas porque sí A D le gusta B O sea El D era el nuevo Y le gusta la P Que es su amiga Y para qué era el diario Por favor Expliquen bien que no entiendo Wow Versión de Daniel Vergas Me voy Permiso me aburrí Y bueno yo soy R Los profesores me llaman el vago del salón Wow Qué orgulloso me siento Los profesores me llaman Que no tengo futuro Increíble Mi autoestima cada vez está más baja Para llevarme el primer Puesto en las intercolegiales De básquet Será el típico compañero Que juega todo el día de deporte Después ingresa a la sala de clases Sin bañarse Y con un típico Desoderante Axe chocolate Ves combinación Para matar a tus compañeros Al parecer otro año más enamorado Al parecer otro año más enamorado Ah Le sigue gustando su ex Wow Hoy toco mi materia Hoy toco Y tiene música de High School Musical O sea Está inspirado en High School Musical Que equipo Lince Con la mente en el juego Grande de RZLFG Llegó el día de la fiesta Más Eh Gamer The Real Gamer Tiene una silla gamer Pero una silla gamer dentro del closet No sé para qué servía Como plato principal Llegaron los tres papis a la fiesta Sí señor La fiesta fue mi pieza Porque creo que es la misma Que mostró al inicio Bueno Me llaman el rey de este juego Pero uno a veces también Me llaman el rey de este juego Tiro la mierda Y boto todos los vasos Porque yo gano siempre amigo Oh oh Cometí un error No sé cómo terminé Que ese falso beso Literalmente es un perro dando un beso Miren Algo me están escondiendo los chicos Y él se volvió loca Tirando papeles por toda la academia Por toda la academia La casa Versión Flavio Hola Soy Jeff Impuntual como siempre De Japón Sostení súper rápido Porque soy así Mi ropita ¿Por qué hace? Mi ropita Mi ropita Mi ropita Decígueme suerte Ay La voy a necesitar Llegamos Sale de la casa Y entra a la misma casa Wow Vivo en la misma academia Esquizofrenia shake Bye guapas ¿Qué es ese movimiento de Animal en apareamiento? Es mi cuarto día aquí Y mis amigos y yo Estamos compitiendo Por la chica nueva Y no amigo Respeta a las mujeres No son un objeto amigo No compitas Por tenerla a ella Claramente Ella no es un objeto Cambia tu mentalidad De machito Opresor Y hoy por fin Será el bien Pensé que se iba a meter la mano Ok Esto iba escalando muy rápido La de morado Se ve hermosa Llegó el momento Llegó el momento De respetarla Y no lo podía creer Son los secretos Del diario de D ¿Se imaginan Que el diario de B O D No sé quién dijo Porque no entiendo muy bien Todas las hojas Es eso Escrito A D le gusta B A D le gusta B ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Versión Jules Bajo sal Ha llegado el día Que tanto esperaba Estoy algo nerviosa Pero aquí vamos ¿Por qué no para de mirar a la cámara? No mires a la cámara Mi nombre es J No soy una niña muy popular Que digamos De hecho soy muy solitaria Pero este verano Decidí hacerme un cambio radical Ah o sea Ahora hice como un flashback Y está viendo como era antes Y ahora como es ahora Muy radical Le pegaron gente No respeten a las mujeres Solo faltaba Teñir mi cabello de morado Porque claro Seré la porrista Morada Wow Pensé que era la porrista verde Al fin estoy en el colegio Un poco tarde Se nota que atrás es de noche Y grabaron esta escena Después de que grabaron todo Es hora de salir con mis compañeros Ey Esa no era la habitación De la primera protagonista O sea Ahora la habitación de ella Es una sala de clase ¿Qué pasa? ¿Por qué? Aquí están todos Es mi primer fiesta Y todo está muy divertido Fiesta Con filtro De fiesta A D Le gusta B Creo que ya lo esperaba Espero terminen juntos Uno de ellos es que los chicos Han estado haciendo trampa En los juegos Así que decidimos venir A las canchas A comprobarlo Están haciendo trampa Amigos No hagan trampa ¿Cierto? No, no, no ¿Cómo haces trampa En un partido de básquetbol? Tendrías que dobar a los demás Para que se sintieran mal Y ustedes ganar Eso sería prácticamente Un delito Era una invitación Para el Halloween De este año Estábamos todos Muy felices Te das cuenta De que la gente Traiciona Te engañan Te lastiman Y te preguntas Si todo lo demás También Es mentira No entendí Por qué Le devolvió O sea Él supo de que Le quitaron Pero le dio la mano A otra mujer Que no se le vio ¿Saben qué? Esta serie es muy mala Bueno muchachos Bienvenidos a la Academia Después le ha gustado Este video Se les sería mucho Que le dieran like Para ver más series De TikTok Así de este estilo Se les sería mucho Que se suscribieran Me siguen en las redes sociales Que están acá abajo Se unirán al canal Ya que yo haría mucho También tienen iconos Aparte Y un chat exclusivo Cuando hago stream Acá en YouTube Mañana hay video El miércoles también El jueves MSLMI Y el viernes también Los quiero mucho muchachos Adiós y todo